Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Esta de la que de que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fue hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y fue hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cántanos maduros, cántanos verdes. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere a general, porque quieren gozar, pues. Haz la mano si tú quieres gozar. Porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo acosar. Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar. Porque les gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violar. En un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar. Baila, baila con el general, baila, baila con el general. Pues, el general es internacional, a Puerto Rico yo tuve que llegar, a Santo Domingo yo tuve que llegar, a Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo pirar. Pues, ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, baila, baila con el general. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Oye, ¿qué es lo que quiere esa nena? Oye, ¿qué es lo que quiere esa nena? Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, así me gustaba. Y una vez, me dio esa mirada, vino donde mí, yo me sorprendí, ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos. Ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos. Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, esto pasa nena, ella quiso más porque rinde más, ay, ¿qué quiso más? Ya tú sabes, hasta la mañana. Ay, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana.